¡Vamos! 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 ¡Aquita! ¡Mira! ¡Gracias! 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 Vamos a parar hasta la audiences. ¡Vale! ¡En tasting. ¡Vale! ¡Vale. ¡Aquí! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Otro aquí! ¡Joquil uno! ¡Gracias, blog! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Belén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aire! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, Tommy! ¡Llega, llegá, llegá! ¡Llega, llegá, llegá! ¡Ven, allá! ¡Ven, allá! ¡Ven, allá! ¡Gracias! ¡Ven, allá! ¡Suegrací! ¡Suegrací! ¡Ven, allá! ¡¿Ven! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos, barba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barba! 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 ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!